La prueba máxima que el gato me trolea en el teclado ¡Ahí está! Señores, para que nada, señor gato, que se duerme Encima de mi iPod, un traviesa, señor gato Se llevó algo en la boca Yo te podíste ya, porque este ya te grabé Señor gato demuestra que él es el duerme ¿Cómo ve? ¡Señor gato, michi, michi, michi! ¡Miche, gato, te gusta estar en el teclado! ¡Gato, gato! ¿Ah? ¡Gato, gato, gato! Voy a morderte las tetas Hasta comerme tu corazón Y con el fuego ardiendo en las piernas Un diamante de Sodoma se arrepaso en el salón ¡Gato, gato, gato, gato! De mi sangre me verás, el calor aumentará ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, 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 gato! Te dejaré sin aliento Y llena de placer Mi carne es tu alimento Tómeme en el sol En un jardín entraré Te regaré Te envenenaré Gracias por ver el video.